Y la firma Cotripar estuvo acorde al evento, exponiendo toda la gama de maquinarias que dispone para el sector. Una de las líneas que tiene resultados probados por productores en la crone de origen alemán. Más datos de la propuesta nos da Bruno de Fago, director comercial de la firma. Vamos al material. ¿Qué es la firma Cotripar? De productos de heno y foraje. Tenemos toda la línea de mixer que son para tratos para las lecheras. Entonces acá en la feria estamos directamente posicionando productos nuestros que son destinados al sector lechero. Nosotros como empresa siempre estamos en la feria mostrando las mejores soluciones para que nuestros clientes tengan mejor costo-beneficio en los productos que nosotros trabajamos. Entonces acá en la feria nosotros con toda la línea de crone que nosotros podemos tener una calidad mejor de producción de heno. Así lado también con nuestros productos que son de la marca Ipacol para tratos animales. Que eso le da una buena mezcla, eso da un buen rendimiento al productor para sacar el máximo rendimiento también de su lechera. Y a través de eso también tenemos nuestros tractores de Valtra que son los tractores que tienen mayor ahorro de combustible. Entonces nosotros sabemos que el combustible hoy es un factor muy importante. Y nuestros tractores Valtra tienen mostrado a nuestros clientes la calidad que tienen y el costo-beneficio por el bajo consumo de combustible. Entonces estamos trabajando bien con los clientes para adecuar bien los implementos junto con los tractores para que tengan una buena herramienta en su día de trabajo. Nosotros acá en Campo 9 tenemos la sucursal. Iniciamos en marzo de 2020 con una pequeña tienda y construimos una estructura toda nueva que habilitamos este año en abril. Que hicimos una inauguración en mayo. Entonces es una estructura muy grande en la parte del taller para que nosotros podamos brindar la mejor asistencia para nuestros clientes. Desde los productos Valtra como también los productos que son la línea de implementos nuestra que acá tiene la región. En nuestra sucursal atendemos toda nuestra línea. No solo la línea lechera, pero también para ganadería y también para granos. Entonces en nuestra sucursal tenemos el post-venta ideal para atender nuestros productos acá en la región. Por parte de Cotripar yo quiero felicitar a todos los cooperados de Lacto Holanda por los 40 años de la cooperativa. Felicitaciones a ustedes. Miramos que el trabajo que hace el desarrollo mismo. Felicitaciones. Felicitaciones para esa gigantesca producción que ustedes tienen de un millón de litros de leche por día. Ustedes hacen que la economía paraguaya en nuestro país sea cada vez más pujante. Felicitaciones a ustedes. Felicitaciones. 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 Felicitaciones.